Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo. Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, lo primero de todo, este vídeo que estáis viendo no era el vídeo que yo iba a subir esta semana. El vídeo de esta semana, y que se iba a publicar mañana domingo a las 4 de la tarde, el horario de siempre, era el de la Benchmade Narrows, que ya estaba grabado, ya estaba subido a YouTube, aunque no publicado. Una navaja que, de verdad, tendréis que esperar a la semana que viene a verla, pero ha desbancado mi bug out. Estoy triste porque ha desbancado mi bug out, ha apartado la bug out de mi bolsillo para meterse ella en él y no salir creo que nunca. ¿Por qué he apartado ese vídeo? ¿Qué ha pasado tan importante para yo posponer ese vídeo? Pues ha pasado que, por fin, la marca Knaps ha llegado a España de la mano de cuchillería Gómez de Pamplona. Y eso es algo muy importante, porque hasta ahora, si queríamos hacernos con una Knaps, teníamos que comprar fuera. Teníamos que comprar fuera de España, andar dando nuestros datos fuera de España, pagar portes que la gran mayoría de las veces eran abusivos... Bueno, pues por fin tenemos Knaps en España. Y voy a contaros algo muy curioso, y es que yo, en mi primera Knaps, la compré como en diciembre, la tuve un mes en casa, me gustó muchísimo, pero empecé a obsesionarme con que quizás era un poquito pequeña y acabé vendiéndola. Pero ¿qué pasó? Que al mes siguiente me arrepentí muchísimo y volví a comprarla. Y compré exactamente la misma, que es la que hoy vais a ver. Así que yo tengo esta pieza desde hace algunos meses, pero no he querido hacerle vídeo hasta que Gómez la trajese a España. Así que, nada, esa es toda la historia. Hoy vengo a hablaros de, para mí, la mejor navaja china que actualmente se puede comprar. De largo, muy por encima de las TVB. Y os lo aseguro, al menos esa es mi opinión. Me tiene enamorada esta marca Knaps y, sobre todo, pues el modelo que hoy os vengo a enseñar. El modelo Knaps Lander. Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de ver qué hay dentro de esta cajita, tengo que hablaros un poquito, un poquito, acerca de la marca. Y es que la palabra Knaps, o la marca Knaps, viene de pronunciar mal Knives. O con un acento sureño, de los Estados Unidos. En el que Knaps, con V, Knaps, bueno, soy español, no sé si lo pronuncio bien. Knaps se convierte en Knaps. Es un dato muy friki, pero es un dato que me gusta y que quería compartir con todos vosotros. La marca Knaps fue fundada en el año 2018 por Ben Peterson. Y diréis, ¿quién es Ben Peterson? Bueno, pues es un diseñador que, entre otras cosas, es muy conocido por diseñar la Weevanter, la Zivivi Vanter y la Baby Vanter. ¿Qué navaja son esas, Marcos? Aquí tenéis vídeo de la, creo recordar, de la Zivivi Baby Vanter. Y para quien no se acuerde, pues aquí os enseño mi Zivivi Baby Vanter, que me tiene absolutamente loco. Y que creo que nunca habíais visto, porque ni siquiera he subido foto de ella, aunque subiré foto esta semana posiblemente. Porque tiene una historia detrás, esta navaja. Y es que tiene mucho que ver con la NBA. No digo más, es preciosa. Y esta, repito, Baby Vanter, fue diseñada por Ben Peterson, el mismo tío que funda Knaps. Dicho esto, ¿qué más cositas os tengo que decir? Bueno, que solo existe un modelo dentro de la marca Knaps. Y es este, el modelo Lander. Aunque desde hace un mes o dos meses han fabricado la Knaps Lander 2. Que es esta navajita en versión un poco más grande. A mí particularmente no la he tenido en mano, pero lo guay de esta Lander era su tamaño, su forma, su diseño. Entonces, en un tamaño más grande, no sé si me gustará tanto. Aunque, posiblemente, Gómez la traiga y también le haremos un vídeo. Dicho esto, vamos a sacarla de la caja. No me demoro más. Yo, ya os digo, la tengo desde hace meses en casa. No es de las que ha llegado ayer de Gómez. Yo la compré fuera porque me moría ganas de tenerla. Pero esperé a que Gómez la tuviese para hacerle la review. Aquí viene una especie como de instrucciones que luego os diré. Así no hago spoiler, ¿vale? Desmontada la pieza y demás. Y, pues obviamente, la he metido en la bolsita para hacer el unboxing. Pero, 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 yo la llevo conmigo desde hace un par de meses así. Y me tiene enamorado. Dicho esto también, aquí nos encontramos con unos tornillos. Vale, por si, entiendo, por si se pasan los que tiene. Y diréis, ¿cómo se van a pasar si no se tocan? ¡Ay, amigo, amigo! Es que la particularidad de estas naps Lander es que se le pueden cambiar las cachas. Ya que se venden cachas de repuesto. Y eso significa que podemos personalizar nuestras Lander. Y eso es algo increíble y que me ha vuelto absolutamente loco de estas naps. Dicho esto, chicos, ya la tenemos en la mano. Y, como estáis viendo, es una navajita impresionante. Voy a dar unas vueltas para que la veáis bien. Pesa muy poquito. Solamente pesa 68 gramos. Apenas la anotaremos en nuestro bolsillo. Tiene una longitud cerrada de 92 milímetros. Con una longitud abierta. Mirad cómo lanza, mirad cómo lanza, mirad cómo lanza. Mirad, mirad, mirad. Con una longitud abierta de 162 milímetros. Una longitud de hoja de 70 milímetros. A ver, que la enfoco. Hay una longitud de hoja de 70 milímetros. Con un grosor de hoja de 2,6. Impresionante. La forma de abrirla, como estáis viendo, sería de perno o zoom studs. Y, en este caso, esta hoja está fabricada en acero de 2. Ahí lo veis. Creo que lo veis. Acero de 2. Un acero que gusta muchísimo en los Estados Unidos. El diseño, obviamente, antes os decía. Y la empresa es de Estados Unidos. Pero fabrican en China. Y vuelvo a repetir. Que de todas las chinas que yo he probado. Esta Naps Lander. Es, para mí, la mejor. En cuanto a calidad. Y en cuanto a diseño. Sobre todo diseño. Porque lo que me gusta de esta Lander. Es esto. Fijaros la forma que tiene. Esa forma curvada que tiene. Me vuelve absolutamente loco. He de deciros también, antes de seguir viéndola. Que hay tres modelos diferentes para comprar esta Lander. Digamos, ¿no? Estaría negra entera. Como esta que estáis viendo. Con acero de 2. Cachas azules. Con hoja al acero. Hoja normal, digamos. En acero de 2. Y luego habría una tercera opción. Que sería con cachas en mi carta verde. Y acero Sandvik 14C28N. ¿Vale? Esos serían los tres modelos que actualmente se pueden comprar. De la Lander. Bueno, el modelo es el mismo. Pero serían los tres acabados. La Lander 2. No se puede comprar. Porque salió a la venta. Y se agotó en dos o tres días. Así que esperemos a que vuelvan otra vez. A tener stock. Para hacernos con ella. Bueno, hemos hablado de la hoja. Me vuelve absolutamente loco. Hemos hablado del acero. No he hablado. No he hablado. De lo bien que abre. Porque estoy un poco. Diciendo vos muchísimas cosas a la vez. No os he hablado. De lo bien que abre. Y es que tiene rodamientos de cerámica. Y se lanza súper, súper, súper bien. O sea, podríais estar abriéndola y cerrándola todo el rato. Todo el rato. Es increíble. Y eso es una de las cosas que más engancha de esta Lander. Como estáis viendo, el bloqueo que tiene sería Liner Lock. Y la verdad es que se desbloquea bastante, bastante bien. ¿Veis? ¿Veis el hueco que tiene para poder meter nuestro pulgar? Se desbloquea muy bien. Los acabados son espectaculares. Mirad lo centrada que viene la hoja. Mirad lo bien acabada que está. El G10 es bueno. Todo, todo. Bueno, el mango. Que no os había hablado del mango. El mango está fabricado en G10. Es un mango muy cómodo. Fijaros cómo queda en la mano. No sé. Es que solo tengo palabras buenas de esta navaja. Y como os digo, la tuve, la vendí. Y luego me arrepentí y volví a hacerme con la misma. Soy un desastre. Un desastre. Pero es que me encantaba y la echaba de menos. Y tuve que hacerme con la misma. Es que no lo dudé en ningún momento. También hablaros del clip de porte profundo. Este sí que es profundo, profundo. Como estáis viendo, porque incluso sobresale por encima de lo que serían las cachas de la navaja. El clip es removible. Se puede cambiar sin ningún problema. Y como os digo, lo más característico de esta slander es que se le puede cambiar las cachas. Simplemente tenemos que quitar este tornillo, este tornillo, este tornillo, este tornillo. Y ya tendríamos las cachas cambiadas. Es increíble. Yo no tengo ninguna cacha aquí. Sí que me llegan cachas de las que le llegaron ayer a Gómez. Y posiblemente me lleguen esta semana. Que por cierto, a ver si adivináis qué cachas me he comprado. Dejadme en los comentarios. Oye Marcos, ¿para esa navaja te has comprado? Por ahí os estaré dejando una foto de las cachas que me pude comprar. Así que dejadme en los comentarios cuál creéis que yo me he comprado. Y toca ahora, a ver, ¿os lo he dicho todo? Ah sí, algo muy importante que quizás la gente no sepa. Esta slander está fabricada por la marca QSP. Sin embargo, el modelo 2, el grande, está fabricado por Kaiser. ¿Por qué? O Kizer, llamadlo como queráis. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la 1 y la 2, aparte del tamaño, es que la otra lleva bloqueo de botón. Y esta, como estábais viendo, es liner lock. ¿Vale? Así que, esta seguirá fabricándose por QSP. Y la nueva, la grande, se fabrica por Kizer o Kizer, llamadlo como queráis. Dicho esto, vamos a compararlas un poquito. Y es que, vamos a compararla, como estáis viendo y como antes os decía, tiene una longitud total de 162 milímetros. Digamos que es muy parecida, muy muy parecida, a la mini bugout de Benchmade. Sería más o menos igual. Fijaros, para que os hagáis una idea. Más, más o menos, igual. Y luego, la diferencia entre la Lander 1 y la Lander 2, sería más o menos la diferencia, o sea, sería exactamente igual prácticamente, que la diferencia entre una mini bugout y la bugout normal. Ahí os pongo el ejemplo. O sea, entre la Lander 1 y la Lander 2, que esperemos que haya stock dentro de poco, esa sería la diferencia. Y yo, particularmente, lo que más valoro de la Lander 1 es su tamaño. Así que, posiblemente, la 2, aunque seguro que me haré con ella, no creo que me guste tanto como la 1. Y mira que de mano la taché por... por... por pequeña. Pero, no, no, no. Luego me arrepentí muchísimo, no sé por qué. Ah, y voy a compararos también con la Baby Bunter. Mirad. No sé por qué, pero esto va como por épocas. Hay épocas en las que me gusta una navaja un poquito más grande, y hay otras épocas que solo me gustan las navajas pequeñas. Y la verdad es que tengo varias navajas en este tamaño. En este tamaño tengo varias navajas. Luego esta sería la más pequeña. Luego, entre medias, tendría la Giant Mouse, que aún no lo he hecho vídeo, y luego ya todo grande. Pero bueno, ahí la tenéis. Fijaros también en otra cosa, y es que, en cuanto a lo pequeña que es, sería tan pequeña como una Victorinós. Fijaros, voy a cerrarla y voy a ponerla al lado de una Victorinós de 91 milímetros. Antes os decía que cerrada son 92, pues ahí lo tenéis. Entonces, esto sería una Spartan, y aquí tenéis la Lander. Es que es una pasada. Es súper pequeñita, y súper, súper, súper matona, diría yo, ¿no? Bueno, gente, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de esta Naps Lander, que como antes os decía, para mí, sin ninguna duda, es la mejor navaja china, que actualmente se puede comprar, vamos a decir, por menos de 100 euros. No la cambio por ninguna Elementum, ni siquiera por ninguna Cibibi, y posiblemente, bueno, las Wii ya suben más de precio, pero no la cambio por ninguna. Me vuelve absolutamente loco, cometí un error en el pasado, la vendí, no sé por qué, y luego, pues eso, dos o tres semanas después, tuve que hacerme otra vez con ella, porque la echaba muchísimo de menos. Como dato curioso, sabéis que está muy de moda el tema de los parches, y Naps tiene su propio parche. Ya sabéis que yo soy muy friki de todas estas tonterías, bueno, de todo en general, y nada, si queréis haceros con el parche y sois tan frikis como yo, también lo tienen a la venta los amigos de Gómez. Nada más, chicos, por favor, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta Naps, si ya la conocíais, si no, si, no sé, contadme lo que queráis, y vuelvo a deciros qué cachas de las que vende Naps creéis que le he comprado a mi navaja. Nada más, es que tengo tantas ya que no sé cómo voy a hacer para llevarlas, tendré que empezar a llevar dos. Bueno, nada más, eso, que nos vemos en el próximo vídeo, que será el de la Benchmade Narrows, porque me moría de ganas de enseñarla, pero creéis importante compartir con todos vosotros que Naps ha llegado a España. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, vuestro canal favorito de Victorinox. Chao. Chao.